Por tres días, Managua será la capital de los emprendimientos y con ello toda una serie de elementos que aportarán a fortalecer estas ideas de negocios para que puedan acceder a nuevos mercados. Vendemos productos elaborados de palma de pita, sombrero, cartera y accesorios para el hogar, igual como esta alfombra, entre otras cosas. Por primera vez en la Expo PYME participan emprendedores que traen a Managua la delicia de una cerveza artesanal fabricada en Estelí. La cerveza que estamos ofreciendo acá son dos, una clara, una oscura, son porcentajes de alcohol, podemos decir un porcentaje más alto de lo que normalmente la gente está acostumbrada. Tenemos una que es de 7%, que es una cerveza clara, se llama la chela de la sierra, ya en la zona norte, pues ahí donde estamos, va agarrando bastante popularidad. Y tenemos otra que se llama la curandera oscura, que incluso el nombre se lo pusimos en honor a las curanderas del Tisei. Esta es 6%, tiene unas tonalidades a chocolate, a café. Del 9 al 11 de septiembre, el Centro de Convenciones Olof Palme albergará esta quinta edición. En primer lugar es la calidad del producto, la calidad del producto. Ella tiene muy buenos productos y orgánicos además. El sabor, el sabor de cada uno de los productos que ella tiene, la presentación. Yo ya es por quinta ocasión consecutiva que estoy participando en Ecopime, en esta plataforma súper espectacular para todos los emprendedores. Nosotros como Mini Especiales del Sur estamos ofreciendo productos alternativos, hortalizas alternativas, orgánicas, responsablemente orgánicas. Es una amplia plataforma que aporta posicionar los productos o servicios que ofrecen los pequeños y medianos empresarios. Entonces hemos visto cómo a través de esta plataforma se han logrado enlazamientos y hemos visto cómo nuestros emprendedores han logrado exportar ya sus productos. Y también hemos visto surgir emprendedores que su primera exhibición fue aquí, en esta plataforma, en el 2018. Recordemos que esta plataforma se lanza en el 2018 para activar nuestra economía después de un duro golpe que sufrió la economía de nuestro pueblo. Producto de las agresiones siempre, de malos hijos de esta patria y de imperialismo, ¿verdad? Que no quieren que nuestros pueblos avancen. Todas estas instituciones venimos fomentando y creando y abriendo cada vez más espacios que abren oportunidades a todo este tipo de emprendedores para crear alianzas estratégicas, para abrirles espacios de comercialización y para la industrialización también, como bien es el lema de este año de la Expo PINES. En los siguientes días se realizarán ponencias sobre cómo hacer crecer tu marca con técnicas de marketing y charlas sobre prácticas de producción sostenibles y tecnologías con bajas emisiones. Las familias visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una revista cultural, habrá degustaciones y se lanzará la guía del exportador e importador. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó Oscar Morales.